¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Espero anden de maravilla como ustedes habrán visto en ese poderosísimo título. Hoy veremos cinco movimientos, cinco formas de levantar el balón de forma épica, espectacular, majestuosa, para que sorprendan a cualquier rival, a quien sea. Yo sé que esta sección es de sus favoritas, así que vayan preparando su botón de like y sin más que decir, ¡empecemos! Para esta primera forma de levantar el balón, cracks, déjenme decirle que es bastante alocada, tiene un poco de grado de dificultad, pero créanme que se ve chulísima. Chequenla, practiquenla y si les gusta, ya saben, dejen acá abajo en los comentarios. Este segundo movimiento, esta segunda forma de levantar el balón es para aquellos que les gusta ser sencillos, que les gusta tener algo clásico en su repertorio, pero que a la vez se vea bastante loco. Chequenlo, verán que les va a encantar este increíble movimiento. Para esos fans de Ronaldinho, del toque brasileño, el día de hoy les traigo esta forma de levantar el balón, bastante épica, que sin duda debes de tener un buen timing para poder hacerla. Chequenla, porque créanme que te vas a enamorar sí o sí de este movimiento. Si tú eres de los que de verdad les gusta innovar, hacer cosas nuevas, algo alocadas, pero que sin duda se vean totalmente espectaculares, crack, esta levantada es de las tuyas. Mi hermano, debes de practicarla para que la tengas en tu repertorio. Quiero cuidar. liar. ¡Suscríbete! Y Cracks, para este último movimiento dejé al final uno de los skills más poderosos porque tienes que aplicarlo, tienes que hacerlo casi casi sin ver, sin utilizar los ojos debes de sentir el balón aquí en el pecho, en el alma, en el corazón así que no cualquiera le va a salir solamente verdaderos apasionados del fútbol que de verdad entrenan día a día, van a poder dominar este movimiento. Amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy, estas 5 formas de levantar el balón bastante perronas, chulas, hermosas que deben de entrenar y en su comentario de acá abajo díganos cuál fue su movimiento, su levantada favorita para que después nosotros la podamos explicar más a detalle, más a fondo en un tutorial de esa jugada en específico. Y bueno Cracks, obviamente recuerden estar suscritos al canal para que no se pierdan ningún video como estos que estamos subiendo todos los martes y viernes y bueno, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!